Cuantito te vi venir, le dije a mi corazón, que piedrita tan churita para darme un trompezón. Cuantito te vi venir, le dije a mi corazón, que piedrita tan churita para darme un trompezón. Que piedrita tan churita para darme un trompezón. Debillo estás cantando, mi gauchito compadrón, si sabes que tenés un nido dentro de mi corazón. Debillo estás cantando, mi gauchito compadrón. Debillo estás cantando, mi gauchito compadrón. Si sabes que tenés un nido dentro de mi corazón. Si sabes que tenés un nido dentro de mi corazón. ¿Cuántas piedras trae el río cuando acaba de crecer? Señoritaña Pascuala, una pregunta le voy a hacer. ¿Cuántas piedras trae el río cuando acaba de crecer? Caranchito de la puna, a buscar carne has venido. La carne ya tiene dueño. Caranchito te ha jodido. Caranchito de la Pona Buscar carne venida Caranchito de la Pona Buscar carne venida La carne ya tiene dueño Caranchito que ha jodido La carne ya tiene dueño Caranchito que ha jodido Caranchito de la Pona